Llegó la hora de iniciar con la difusión La música y los premios para todo el Salvador Un domingo muy especial, un domingo muy sensacional Con el voto de los modelos, estamos en vivo, al aire vamos ya Domingo para todos, domingo para todos Domingo para todos, prepárate a vivir un top de todos, espectacular